¿Ya se reunió con Grover Vargas para firmar el contrato de Álvaro Peña? ¿Cómo está esta situación? ¿Ya firmaron o no firmaron? Así es, bueno, nosotros hablamos con Grover Vargas y su directiva para poder coordinar y poder hacer la firma del contrato. Solo falta firma de ellos porque nosotros ya tenemos firmado el contrato. Simplemente es un tema de Grover Vargas y su directiva. ¿Están viabilizando esto? Bueno, nos dijeron que mañana ocho y media firman, pero esperemos que firmen. Estamos esperando aquello. Esperemos que no nos pongan trabas y mañana estemos firmando el contrato. ¿Qué pasa con Venegas? ¿Cuándo se destraba esto? Venegas es un asunto ya solucionado, sin embargo, oficialmente, daremos a conocer en los próximos días, se soluciona este tema. No, no se hizo el pago, pero ya lo solucionamos en estos días. ¿Eso de forma verbal estaría arreglado? Bueno, sí, ya hubo acercamiento, pero sin embargo, nosotros oficialmente, como le decimos en los próximos días, ya daremos el arreglo a Venegas. ¿Tiene asidero la vuelta del Pipo? Porque la hinchada lo resiste. Sí, bueno, como decía el profe, si volvería Pipo primero tendría que quitar el tema de su demanda y disculparse con toda la hinchada, que es lo que debería hacer. Aponte, mañana estamos cancelándole el cheque que es el que necesitamos para liberar.